pregunta. En la primera pregunta nos están diciendo que efectúe, ¿no? Nos están diciendo que efectúe la siguiente expresión. Como hace rato ya nosotros habíamos visto, habíamos trabajado en los problemas anteriores, es que las negaciones van a tener que negar a nuestras bases, ¿no? Por ejemplo, esta negación nega nuestra base, esta esta y esta esta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Bueno, el 81 no se ve afectado, así que se va a seguir manteniendo igual. El 16 sí, que sería 1 sobre 16. El 4 también, que sería 1 elevado a la cuarta. Y el otro que sería, ¿qué cosa? 1 medio, ¿no? Bueno, en este caso el 1 elevaría a la 1 medio, pero es igual. Da lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir trabajando estratégicamente. En este caso vamos a trabajar acá. Recuerda que esta expresión es igual a decir la raíz cuadrada de 1 cuarto. En este caso, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría solamente 1 medio. Y este 1 medio sería la raíz cuadrada de 1 sobre 16, ¿no? Lo cual nos estaría dando, en este caso, 1 cuarto, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto es un...? Bueno, ¿cuánto debería ser esta expresión? Porque date cuenta que tenemos un 81 elevado a 1 cuarto y sería la raíz cuadrada de 81, que al final, ¿cuánto nos estaría quedando? 3. O sea que la respuesta del problema número 1 viene a ser casita, pues, muchachos, ¿no? Y ahí está. Esa sería, entonces, la respuesta. está.